¿Qué está pasando en el mundo? Ayer inició la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Serán cuatro días en que concluirá el jueves cuando se espere que Kamala Harris acepte la nominación de su partido para enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En un discurso breve, Harris prometió a los demócratas derrotarlo. Subrayó que lucharán por sus ideales y les dijo recordemos siempre que cuando luchamos ganamos. Ellas confían en que ella va a lograrlo. El principal ponente de la primera noche de la convención fue el presidente Biden, quien pronunció un emotivo discurso ante el partido que ha servido durante más de cinco décadas. Habló sobre los logros de su administración como la creación de miles de empleos, la mayor ley climática de la historia de la humanidad y mejoras en materia social y en salud, entre otros temas. Y por supuesto, le pasó la estafeta a Kamala Harris como la nueva abanderada de la lucha por la Casa Blanca. ¿Estás listo para votar por la libertad? ¡Sí! ¿Estás listo para votar por la democracia y por la América? ¡Sí! 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 I am ready to elect Kamala Harris and Tim Walts, President of the Vice President of the United States. It's been the honor of my lifetime to serve as your president. I love the job, but I love my country more. I love my country more, and we need to preserve our democracy. In 2024, we need you to vote. We need you to keep the Senate. We need you to win back the House of Representatives. And above all, we need you to beat Donald Trump.